Dime, como olvidarte, como arrancarte de mi, como evadir tu recuerdo Dime, como alejarme, como esconder este amor, que está cien por ciento por ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti, que aunque vaya con otra yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente, tu foto en mi llavero y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encantan estrategias, a tu lado quiero estar y no Dime, como no extrañarte, como curarme, como extraviarme de ti Dime, como no mirarte, como jugarme, si me siento solo sin ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti, que aunque vaya con otra yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente, tu foto en mi llavero y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encantan estrategias, a tu lado quiero estar y no Dime, como olvidarte, como arrancarte, como extraviarme de ti Dime, si es de mis sueños te tengo, si al despertar eres mi primer pensamiento Dime, como olvidarte, como arrancarte, como extraviarme de ti Dime, si la ven, díganle que estoy sufriendo por ella Dime, como olvidarte, como arrancarte, como extraviarme de ti Dime, y si razón aparente, se ha marchado para siempre y yo no sé por qué Dime, dime, como olvidarte, si te llevo en mi como un tatuaje Dime, 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 como arrancarte, eres tú mi otro yo, junto y aparte Dime, dime, como olvidarte, me paso la noche en vela, en ti pensando Dime, dime, como arrancarte, dime, dime, dime tú, como olvidarte Dime, me voy con tu recuerdo mami ¡Eh!